Hagamos las paces es lo que más deseo yo, como dijo Jesucristo, como los ama mi padre y como los amo yo. Hagamos las paces, sé que no te arrepentirás, porque es el mejor camino para llegar a la paz. Hagamos las paces, que sabia decisión, porque nos enriquece el alma y nos alegra el corazón. Hagamos las paces y luchemos con interés para sacar a Colombia de esta terrible pobreza. Hagamos las paces con todos los demás y verás que te desestresas y bien te sentirás. Hagamos las paces, yo te quiero aconsejar, porque es el mejor camino para llegar a la paz. Hagamos las paces, es un mandamiento de Dios, porque somos fruto de su cariño y fruto de su creación. Hagamos las paces, aprende a perdonar, que la vida da vueltas, después de se equivocar.